Por toda pinturera, lava tranquila, de silenciosas noches de calma Donde solo se escuchan los bajarillos y de sus fuentes van a dar el agua Calleja que se mudece, donde la noche la paz se instala El brillo que incansable canta, que canta, rompiendo el alma Eres el paraíso, vendí la mierda para soñar Pero voy a decirle a quien puso la falla de la dena Vente de la de un juego y si te la vensé, no vengas más El aire de mi cojo me subo y crean cosas y belleza Pa' tocarle por tu herida, pa' tocarle por tu herida A mi niña cordobesa A mi niña cordobesa A mi niña cordobesa Por toda pinturera, la de las cruces, la de los patios, la de la gata De batalla de flores, la pita y vino y en la ermita, cañita y haba Pero rey y romería y por su calle, mayo que canta El rellazo a los niños, el rebubito, compadre y palma Nuestra feria de maño, barra la vía en el arenal Y otra vez yo le digo que puso la falla de la dena Vente de la de un juego y si te la vensé, no vengas más Un madera de mi cojo me subo y crean cosas y belleza Pa' tocarle por tu herida, pa' tocarle por tu herida A mi niña cordobesa A mi niña cordobesa A mi niña cordobesa A mi niña cordobesa